Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien donde quiera que estés. Bienvenido a este su canal. Hoy estoy saludándolos desde un baño de un laboratorio. Me mandaron hacer unas pruebas de la diabetes estacional y de la anemia. Entonces me dieron el juguito para el test de la diabetes, este que es algo fello que se tiene que tomar. Y me mandaron ahorita a un cuarto a esperar. Creo que por una hora voy a estar ahí. Pero ahí hay otras mamis. Entonces vine aquí al baño y de aquí pues no sé a qué horas voy a salir a ver qué tal. Pues ya, ya salí. Ya salí del laboratorio. Estoy como me duele la cabeza. No he comido nada. Son las nueve. Duré una hora ahí esperando. Después de que me tomé el jugo una hora ya me sacaron la sangre. Ahí en la sala pues tenía sueño porque había una mami ahí en un sillón y estaba ronqui ronqui. Y en este embarazo no me ha dado sueño. No me da sueño. Batallo un poquito para dormirme todas las noches. Por eso siempre ando muy ojerosa porque batallo para dormirme y en el día no duermo para nada. Yo me acurruco en la cama a veces una hora para dormir y no, no me duermo. La bebé se me mueve mucho. Pero de ahí en adelante pues no he tenido ningún otro pesar en el embarazo. Yo pues incluso no he tenido, sí tenía náuseas al principio pero nunca vomité nada. Nunca. Y con los otros embarazos pues siempre vomitaba demasiado, bajé demasiado de peso en todos los embarazos. Y en este embarazo no me he mantenido. Pero pues no, tampoco no he vomitado. Y pues no he tenido ninguna molestia. Solamente esto del sueño. Pero pues no todos los embarazos son iguales. Así es que yo le atribuyo a la edad. Bueno, ahorita me voy a ir a comer porque tengo hambre. Y tengo muchas cosas que hacer hoy. Así es que a ver qué hago porque pues ya es tardísimo. Pues voy a desayunar esto. También pedí una avena pero no me ha llegado. Tiene huevito, queso, sausage y una hash brown. Y mi avenita. Pues buen provecho. Oigan este. Ya casi termino de desayunar aquí en el McDonald's. Y lo chistoso es que había encargado una avena pero la avena no viene, no venía y no venía. Llamó a una señora que muy amable que es la encargada de la limpieza. Y vio que yo veía mucho para el mostrador. Entonces me dice que si me faltaba algo. Le digo, es que no me han traído mi avena. Y me dice, ah déjese la traigo. Y va y me trae la avena pero ya cuando la abro solo es la pura avena. Entonces no trae la fruta ni nada. Y le digo, o le digo este. Dice, ¿necesita alguna? Y digo, no es que no trae lo que es la frutita. Y dice, ay que mi cabeza. Pero imagínense, pobrecita señora. Ella es la encargada de la limpieza y ahí me andaba dando la avena. Si ya me iba a parar a preguntar. Como que la orden está muy tardada. Pero muy amable la señora. Ella fue y me trajo todo. Y aquí está mi avenita. Mi sandwich. La hashbar ya me la terminé. Ya voy a empezar con mi avenita. Es que sí tengo hambre. Bueno, y sí. Pancita llena. Corazón contento. Este, vine aquí a la casa a sacar un aparato del cable. Este, de las... De este aparato. Que me vino la factura del pago del mes. Y me están cobrando 225. Este, mi plan es de 98 dólares. Pero me están cobrando ciento y pico de esta caja. Entonces lo que voy a hacer ahorita rapidito. Antes de que se me vence el bill el 18 de diciembre. Pero antes que voy a ir a regresar eso. Pues para que me bajen la factura. Porque como voy a pagar por esa caja. Nomás voy y la regreso. Y luego vengo, hablo a la agencia. Y este, pues a limpiar la casa. Tenía que hacer otras cosas. Pero las voy a dejar para otro día. Acabo de llegar aquí a la casa. Este, voy a ponerme a hacer limpieza. Porque miren, mi cocina está muy tiradilla allí. De la... De que me puse a hacer lonches en la mañana. Y este... Pues ya es tarde. Ya son ahorita las 11. Y el clima, pues está bien bonito. Está soleado. Ha subido la temperatura. Creo que va a llegar a 60 como a las 12. Y si llega a 60 voy a tener que salir allá afuera. A remover un poquito la compost. Porque la semana pasada no hice nada de eso. Y se tiene que estar removiendo por lo menos dos veces a la semana. Para que eso se desbarate. Se desintegre. Y aquí tengo, miren. Tengo un montón de trasterío. Que tengo que lavar. Tengo que llevar esta composa afuera. Limpiar. Baños. Todo. Por acá los cereales. Del desayuno. Que solo salí. Voy a dejarlos a la escuela. Les quería enseñar que tengo mi cajita de los ajos. Mi canasta de los ajos. Pero también tengo unas papas aquí. Que estas papas las estoy aguardando para plantarlas en marzo por ahí. Los últimos de marzo. Y quiero enseñarles que ya están germinando. Miren. Si bien estas, estas patitas que le están saliendo pues son las raíces. Entonces esta ya de aquí está, ya está más grande. Entonces ellas, no sé, yo creo, no sé si las voy a partir. A veces es bueno partirlas y así tener más, más, más plantación. También tengo este, los camotes. Pero este todavía no germina. Ni este. Este ya, ah no, este tampoco. Yo creo que en un mes más ya van a estar buenos también. Ya van a estar bien germinados. Bueno, pues ya estoy acá afuera. Miren estas lechuguitas voluntarias. También yo no las sembré. Están hermosas para comerse. Se antojan con una ensalada, con unos tomatitos deliciosos. Lástima que estas sinvergüenzas pues nacieron aquí. Crecieron aquí en esta cosa de las flores. Miren aquí es una, es una florecita. De las flores y pues no las puedo comer. ¿Por qué? Pues es hierro, es fierro. Pero si hubieran nacido aquí en esta cama de cultivo hubieran sido excelentes. No hubiera ahorita. Entonces estas cuando están así. Se van sacando, estas son las que se van comiendo. Y se va, estas son las que van naciendo. Y están deliciosas. Son lechugas romanas. Aquí está el cilantro. Y pues todo está seco. Vamos a ver los, los ajos. A ver qué tal, a ver si han salido. Aquí no han salido nada, pero hay, parece que aquí anduvo la ardilla. Miren, aquí ha removido un poquito el mosh. Pero lo bueno que no sacó nada. Así es que ahorita le voy a dar una regadita. Miren, aquí está saliendo uno, miren. Aquí se ve, ya está saliendo un ajito ahí. Y parece que allá se ve otro verdecito. Aquella es la cebolla. Vamos a ver. Vamos a ver si sí. Y si es o no es. Este de aquí. No, este es un pasto. Es pasto. Miren, ven, aquí anduvo. Aquí anduvo la sinvergüenza. Ardilla. Entonces, bueno. Tengo que limpiar bien estas camas de cultivo. Pero este lo voy a necesitar. Ahorita lo que voy a hacer es que esta montaña de hojas. Tengo que moverla. No se puede quedar así. Si no, no se va a descomponer. Pero el espacio que tengo aquí es muy pequeño. Desde aquí hasta acá. Entonces, voy a mover esta tierra para este lado. Es que esta tierra la quiero poner ya en las camas de cultivo. Pero, pues tengo que limpiar primero. Miren, aquí les quiero enseñar que esta tierra ya tenía días, tiempo, pues meses, de no removerla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Creo que las raíces de los árboles que están ahí, pues se han aprovechado de esta buena tierra. Entonces, ya está un poquito apretada. Miren, esto era de una maceta de madera que yo tenía. Y con el tiempo que fue haciendo fea, esta era una pepa o como le dicen, semilla de aguacate. Y estos, miren, son plásticos. Por eso no hay que botar basura, plásticos. Porque tardan mucho en descomponerse. Y esto, pues, viene en el aire. Este también lo aguardo para tirarlo. Pero, miren aquí que estatura de aguacate, otro plástico. Bueno, ahorita voy a ponerle agua a este poco que he movido para acá. Le puse lo que me traje, los desechos de la cocina. Y voy a ponerle agua para que con esto se desintegre. Ya no lo voy a mover en todo el invierno. Ya que se quede reposando así. Y en un mes más voy a venirles a enseñar para que vean como ella se ha descompuesto. De todos modos nos falta este, recoger más hojas porque los árboles no han tirado bien todas las hojas. Pero esa creo que vamos a hacerlo allá, en otro montón. Porque esta ya va a llevar un proceso un poquito más avanzado. Y tiene que estar así bien mojadita. Y después voy a meter esta encima. Y hacer el mismo proceso. Abajo hay mucha ya descompuesta. Esta es hoja nueva que apenas acaba de levantar mi esposo. Entonces por eso es que está muy muy entera. Y la de abajo es que está ya más descompuesta porque ya es de más viaje acá. Ya terminé de remover la composa. Aquí ya ven, es una montañita un poco grande. Ya la, cada vez que le ponía una capa grande de puras hojas pues la regaba. Y así hasta que terminé. Y allá ya tengo la tierra tapada por si llueve. Que las gotas de agua pues no deterioren la tierra, no le quiten los nutrientes. Y quiero enseñarles este, que miren ahí entre la composa me encontré un apio. Ya está germinado. Germinó de arriba pero no tiene raíces. O sea, si tuviera raíces, bien que lo sembraría. Pero solamente está de arriba. No sé, voy a probar y lo voy a sembrar. Oigan, ahorita me voy a llevar estas hojitas de cilantro. Voy a cosecharlas. Porque el cilantro, este, si no lo cosechas así como está saliendo, se va a flor. Entonces voy a cosechar estas. Y aquí va a empezar a salir más. Se va a apurar. El mismo va a decir, oh oh, no tengo, no tengo hojas para dar. Entonces voy a hacer esto. Aquí tengo el apio, aquí lo sembré. A ver si ahí da la raíz. Y aquí hay otro poquito de cilantro. Me voy a llevar esto. Los voy a lavar y los voy a dejar en una bolsita. Para hacer un guacamole. O tal vez ahorita hago un guacamole para la cena. Yo sigo aquí en la cocina. Ya son las 3 de la tarde. Ya me lo llegan mis niños de la escuela. Ya les tengo la comida. Ahorita acabo de hacer estas tortitas de papa. Tortitas de papa con chorizo italiano. Que mañana las voy a poner de lonche para ellos. También les hice arroz blanco. Que está por acá. Y una ensalada de frutas. Mañana van a llevar eso. Y este, todavía tengo que hacer la cena. Aunque tengo frijolitos. Y tengo, voy a hacer arroz. Y tengo ahí unos otros aguacatitos. 2, 3 por ahí. Hacer un guacamole. Porque no me terminé todo el cilantro. Así es que pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Déjenme un like, un comentario. Suscríbanse a este su canal. Y si Dios nos presta un día más de vida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.